que era vieja huevón, es cierto, yo no bajaba allá abajo porque es la verdad yo no hacía piezas, yo solo me encendía en la olla y yo le decía, a veces no me limpiaba, era la verdad pero nunca le faltó la comida a la hora 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 a la vieja desgracada yo le voy a decir la verdad como es mira, cuando yo te reclamaba porque le echabas el montonazo de aceite a la comida eso, 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 eso sí, vamos a darle a claro, sí, es cierto y cocina un poquito más saludable jamás te dije, mira, la comida no sirve cuando no se olvide si te lo decía pero yo soy sincero y te lo decía y cuando yo te reclamaba, vieja huevona esta voz, la Ayane, la mexicana era porque vos tenías que poner el mando y vos ganabas como encargana y ganabas bien no, pero como ahora vallenita por favor, vallenita pero ya no me mandan, vallenita eso fue traición traición porque allá solo con estar sentadota mira como está llave toda gorda por estar pidiendo vallenas nomás cuando yo te decía pone orden era porque vos eras la encargada de la cocina y ganabas como encargada de la cocina es como que yo le diga pay, pay, ponga orden con los bichos ¿por qué? porque él gana como encargado a vos te decía no te decía vas a andárselo vos pone a la Ayane a la mexicana decirle como ¿qué me decía abajo cuando te decía la Ayane? a lo que pasa es que no me hace caso y ella me sale respondiendo a mí si o no cuando te decía la mexicana acaba de tener cocinando ay no es que la mexicana es mi amiga y después se enoja conmigo ay ya apagaba el ojo y después se enoja conmigo venía esta es una gran huevana ahí tiene razón entonces vos eres encargada de la cocina ahora quien está de encargar de la cocina nadie ¿por qué? porque no hay un liderazgo no hay alguien líder o sea si ella podría ser pero ya se abrió no no también no ya se abrió me puedo recortar la mexicana ¿cómo la voy a poner del líder de la cocina? si es una gran huevona no entonces lo que quiero yo es un líder líder y yo no voy a decir vos vas a hacer porque me puedo equivocar yo quiero ver que hay que motivación que se impulsen a hacer las cosas sin necesidad que se los diga que no te valoramos porque vos ganabas bien nunca te quejaste de lo que ganabas supongo porque se te se valora con lo que se paga también cuando yo te llamaba la atención es porque tenía razón o decirme vos cuando no tenía la razón yo y cuando te acababas por show eras por show también pero de que era huevona también era huevona y yo no lo dijo la refri como permanecía sucia limpia hasta con gusanos pero limpia entonces si no le quería hacer vos está bien está bien pero si le podía decir a la llana le podía decir a la mexicana por favor limpiar la refri porque está sucia porque voy a la limpar de casa mira don Jonathan le voy a decir una cosa usted dice que así como la Gladys que ella se dedicaba solo así así debería de ser de una de estar en un solo yo le voy a decir algo porque hay quienes que por ejemplo aquí si solo porque van a salir de actuación en Hollywood vos en Hollywood entonces que van a salir en Hollywood vaya este ya no quieren hacer lo demás y la cosa no era así todas son testidas que yo salía en serio a los más salía de serio yo me venía a cocinarles es verdad es verdad yo me venía a CIDES y los dejaba y me venía a cocinarles es verdad la mexicana si sale en serio en la mañana grande porque si voy en serio estos días que estaba saliendo en serio y ella estaba haciendo ejercicio estaba viniendo a hacer desayuno y después ya listo y me voy en serio hoy que ella está en otro día yo tengo calentado ahí todo eso porque no yo eso eso es lo que hago cuando yo vengo y veo los jugadores que están ahí yo lo hago ya después espero que vengan ustedes para hacer ejercicio aunque sea eso tengo ahí ya listo a veces uno se atrasa a la limpieza de allá de aquí porque yo prácticamente todo ese tiempo que he estado aquí he hecho yo esto aquí liderazgo y la limpieza allá abajo y después tocar hacer la comida o sea pues por el tiempo yo le voy a decir algo yo no es porque yo la busqué para que viniera a trabajar acá pero la pati a veces ella hacía temprano la limpieza allá en la de abajo y luego venía a hacer la comida siempre le iba a hacer la limpieza allá y después se venía a la pati no la dependía desgraciada que vos sabés que al principio fue una corte y después otra vez la pati cuando dejó lavarse la cabeza y se lo decíamos y que decía es que yo no sé ni en qué momento he cambiado eso es por la maruca porque esa mujer así es cierto hasta las ratas mataban trabajando se iba a jalar así ayudarnos vaya mire el problema es que no se le puede decir vaya usted va a hacer solo la cocina porque en la cocina solo se hace desayuno y después el almuerzo y a veces la cena yo no digo nada de eso vaya entonces el problema es también que un día se hace una cosa otro día no se hace nada por ejemplo los días que nosotros nos vamos ustedes se quedan aquí solitas sin hacer nada es todo la limpieza allá abajo almuerzo no hacen porque no se va para allá arriba dos horas a dormir dice que limpieza allá arriba con una bocina escuchar música dos horas para limpiar tres cuantos que no ni siquiera duerme ya nadie ahí previamente se va a limpiar el polvo que pueda acumularse ni sábanas cambian porque eso ya nosotros lo hacíamos cuando vean pero ahorita vamos a ver esos barandales por todo eso montón de cagadas de palomas que hay que no limpian es verdad entonces ustedes si ustedes se organizaran imagínense cuando nosotros vamos todo el día nos vamos a san salvador lo que sea y prácticamente ustedes no quieren nada que hacer nada solo la limpieza yo siento que la forma de ser un liderazgo digamos ya sea de la mexicana o sea de mi mamá o ya sea de bueno de quien sea de ella sería bueno vienen o sea está sucia la cocina está sucia esta cosa vos por allá vos por allá vos por acá cada quien digamos si termina aquí ya le va a ayudar a la otra pero mira el día yo andaba barriendo la cancha y el parqueo cuando yo vine a traer una pala la Ismarie en el teléfono estaba la Ayana en el teléfono estaba yo solo fui me fui a recoger la basura no dije nada es como lo que dice el diablo ¿a poco ella terminó de hacer lo que estaba haciendo? y se va a ayudar y ya después terminar las tres cosas se terminaron a la misma vez se reunieron y volver a ver qué es lo que está haciendo y volver a o decir mira vas a limpiar tal cosa vos yo voy a hacer el almuerzo de aquí por allá vamos a ver si pero es que no mire yo siento que o sea de la forma de decir liderazgo yo siento que es de decir mira hagamos esto es de decir hagamos esto lo que pasa es que ella se atiende a ella y ella se atiende a ella cuando yo le dije no sé cómo fue que pasó ella me dijo que iba a hacer lo que se ya la patria va chivo le dije yo está bien entonces yo sigo haciendo lo que me tocaba a mí y ella lo de la patria la patria era de barrer el parqueo la cancha y hacer limpieza en la lavandería ella nunca ha entrado a la lavandería a hacer limpieza y no me deja mentir ahí está vaya aquí ella aquí no ha tocado la escoba para barrer lo que es aquí una vez una vez y ya tiene más de un mes de estar aquí vaya aquí cuando la Jenny se queda aquí conmigo ayudándome ella se pone a barrer a veces lo hago yo de vez en cuando lo hace la Jenny porque también la Jenny va a ir y vaya un semillero que había aquel día y yo lo agarrí en ese día en ese día yo lo agarrí de vez en cuando ahí está a eso vamos y entonces es que sabe cuál es la cosa es que una porque uno no hace una cosa la otra dice ajá y mire esos barrios de basureros rebalsaban y le dije yo apululo y no usted dice que recoge la basura y allá estaban las bolsas yo las moví tal día esas paja vaya a ver le dije allá están las bolsas con la basura donde la había movido a él también y ese volado desde el día que yo lo agarrí creo que ya lo agarró ya está yo si algo no lo hace lo hago yo yo no le digo a Liz Mari mire haga esto tal vez le digo así de vez en cuando ni a la Jenny hay a veces ahí está el canasto lleno de trastes ¿qué hago yo? me pongo en rocarlo yo no le digo a la Jenny ayer ella que se hizo se fue y le dije todavía si o no Jenny y te dije mira la Jenny ella se va y mira como está el canasto de los trastes me puse en rocarlo pero yo no digo nada a veces ahí están los limpiadores los limpiadores o es la Jenny o es yo que me pongo a limpiarlo a lavarlo entonces yo no le digo a nadie hacerlo yo no ando diciendo hacerlo no yo mejor como dice la aquella o el diablo yo mejor lo hago no le digo a nadie que lo haga ¿por qué? porque después la Jenny dice si yo le digo algo a la Jenny dice que yo no la mando que quien le hace casas a la Gladys o a vos vaya por eso dije yo cuando viene la Gladys le dice que la Gladys no hay que preguntar aquel día yo la refri la vi bienchucaba y que es lo que hice yo sacar pieza por pieza de la refri si me costó a ver porque no hallaba como meterle la palabra y si usted ve no me acuerdo que día fue usted podía ver la cámara hasta me metí en cada yo así en la refri con un trapito de lejilla y el macón a quitarle hasta lo último sucio y aquí si se fijan solo lo que hacen y le va a pasar el trapo y ya pero cada pieza no la lavan de la refri y le dije yo a la Gladys ahí estaba allá de la parte de mí mire esto ya está sucio ya no le sale como negro a las esquinas porque como nunca le sacaban las voladas yo mi refri así la limpio a sacarle todo el volado y todo pero eso ya no se le puede sacar porque todas las esquinas así como porque yo aprendí a mi abuela a lavar la refri porque ella sacaba todo entonces yo allí hasta ahí cada porque como bien que fue allí lo que le puedo decir yo y le puedo asegurar es que la Jenny trabaja o hace más limpieza de aquí que lo que hace en la casa de ella si es verdad es que la verdad si mi casa es un desorden porque yo no lo voy a negar pero cuando yo estoy aquí me gusta más o menos ya puedo meter leche manzana y todo porque está limpio en la refri ustedes ahí tengo lechita vale entonces Gladys que es la solución que se pongan las pilas como decimos que se pongan las pilas como dice John John y para eso paga bien señorito señorito yo le dije a la mexicana si es una noche y a vos le dije porque como solo lo mismo casi es como porque hace un arroz aguado le digo yo con menudito o carne o carne saladita le digo yo y hierbabuena olorcito ahí hay que hacerlo así y yo iba a hacerlo menudo ahí que yo compré pollo y menudo se acuerdan que yo le dije que así le quería hacer a la miel no que el arroz que no hay que que no hay cuando el sopa le hice mejor pero le digo a la mexicana fuera bueno que hicieran así variar que pasó yo estaba analizando todo y creo que hay una solución primero tiene que nombrar un líder no no no